No lo ha dado para ti, no se lo enseña en sanar Que para ti de ti, y de mí para ti, y de ti para ti, y de ti para ti, y de mí para ti, y de ti para ti La forma de querer, te la enseño a ti Pero la debes saber, te la enseñaste a mí, y de mí para ti, y de ti para ti, y de ti para ti Si alguna vez me has guardado para ti, no se lo enseña en sanar Es para mi de ti, y de ti para ti, y de ti para ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!